¡GANÓ ARGENTINA! Espera, 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 espera. Esto no tendrá copyright, ¿no? Si yo pongo aquí himno... No es el himno de Argentina ese, pero estaría guapo. Te imagina a Messi así. ¡Súbeme de copas! ¡Yo soy un manco! Himno nacional de Argentina. Sus. Titulado. O sea, el himno de Argentina dice... ¡Oíd mortales el grito sagrado! Ya esta gente cuando hicieron el himno señala que estaba en otro nivel en tema futbolístico, ¿eh? O sea, flipando, flipando. Oíd mortales el grito sagrado. Me parto la polla, ¿eh? Ah, sí. A ver, como siempre. Vamos a ver el vídeo anterior. El vídeo anterior, el vídeo anterior, el vídeo anterior, el vídeo anterior. Consiguiendo la oro. Consiguiendo la oro, ¿eh? Consiguiendo el oro. El Laquilo tiene 10.000 likes y 80.000 visitas. Estáis realmente putos locos. Así que hoy vamos a seguir con el Roadtube Latino de los fusiles de asalto. Siguiendo es la fal, que no sé ni siquiera ni cómo la tengo creada, ¿eh? O sea, cuánto de progreso tengo en la fal. Vamos a ir haciéndola por orden. A lo mejor algún día me escapo el orden. Pero de momento vamos a intentar seguir el orden de los fusiles de asalto, ¿vale? ¿Cómo está la fal? Bueno. Bueno. Mata 800 enemigos. La madre que me parió. Nos faltan headshots. Bajas agachado. Disparos desde la cadera. O sea, es que quien ha inventado esto es un psicópata. Mira, no. De hecho, voy a poner el azul en honor a Argentina. Ya que, bueno, pues es azul y negro. Si fuese azul y blanco sería la polla. Vale, vamos a crearnos dos clases. Vamos a crearnos dos clases. Una que va a ser si nos toca cargamento. Si nos toca cargamento nos ponemos a sacar tiros desde la cadera. Si nos toca soft house empezamos a sacar tiros lojanos y tiros apoyados y tiros con Willyrex haciendo el pino. De hecho, para este vídeo no voy a pedir likes para que haya un nuevo episodio de la serie, ¿vale? Porque el último vídeo pedí 4.000 y tiene 10.000. Lo voy a convalidar. Pero a cambio quiero que toda la gente que esté viendo este vídeo se suscriba porque literalmente faltan menos de 3.000 suscriptores para llegar al millón. Bueno, así que no hay reto de likes para seguir con la serie, pero sí que quiero que toda la gente que esté escuchando esto se suscriba al canal. Que si está solo asomado con la cabeza y le pego un tiro, le doy hitmarker. ¡Claro que sí! Lo que tú digas, máquina fiela más tonte. Pero ¿cómo puede dar la fall hitmarker en extremo? Estoy flipando. Estoy literalmente flipandísimo. ¡Toma un aquafit! ¡Vamos! Las primeras 4 kills se vinieron aquafit para casa. Yo soy feliz con aquafit. ¡Toma! Yo estoy aquí a sacar desafíos. Muchas gracias, afición. ¡Ah, malo! Nada más empezar una aquafit. Eso es maravilloso. Sensacional. ¡Hombre, no me robes! Muchas gracias, amigo. ¡Qué majo! Que ya se mete en mi mirilla. Dice, venga, te iba a farmear. Te iba a farmear el camuflaje. No hagas nada, ¿eh? Tú solo dale al R2. Cuando me mete en tu cámara, dale al R2. Mira, 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 mira. Me la he liado, puta. Cuenta si me agacho como tiro agachado. Perfecto. Dos cabezas. Tres cabezas. Uno más, no me lo puedo creer. Como me seguro que has hecho. Me ha hecho. No, no hay más. Mata al compañero del jecho. ¡Uy! Dios, qué puto rata. ¡Sorry! Yo no inventé los desafíos de este vídeo, game. Por eso le he puesto las balas blindadas. Que de hecho le he pegado antes hitmarker. Con balas blindadas y todo. No, no sabe nadie. Mira, cuando me estoy recargando, piquearán. Seguro. Mi suerte. ¡Qué sort! Anda, bueno, me lo he cargado. ¡Uh! Mira que wallband. Wallband ID. Luz otoñal. Me gusta. ¡Oh! Azul del Warcom. ¡Oh! Pero qué pila de camuflaje no estamos sacando, ¿no? Yo estoy flipando. ¡Uy, look! Había por ahí que me hinchaba, que me hinchaba. Me sacaba un... ¡Me he sacado un VTOL! Un VTOL. Toda la gente. VTOL. Absolutamente todo el mundo. VTOL. Sinapsis. VTOL. McLean. Soy policía. Me duele el... Me duele el L2, tío. Me duele el... ¿Alguna manera de poner que apunte para siempre? O sea, literalmente estoy cogiendo el mando así porque me duele darle al apuntar, ¿eh? O sea, me duele de estar así. Me duele. Me duele. Porque ya no me conviene. Era bailado... ¡Uh! Huellas de neumáticos. No me puedo ir al mar. No me mates, por favor. Sí, colega, ¿vale? Así que lo tengo aquí. Me van a reventar. Es que de verdad que me duele mucho el... Que me duele... Que mira cómo estoy cogiendo el mando. Que me duele el... Este dedo me duele. ¡Gira, gira, muñeco! ¿Dónde tú estás ahí 10 minutos con el... Con el dedo índice apoyado? Cambiarlo a alternar y no mantener. ¿Se puede cambiar eso aquí? ¿Se puede poner en alternar eso? ¿De verdad? Pulsar. No me lo estoy creyendo. Que apunta solo. No me lo estoy creyendo. ¿Creéis que hay gente que campea tanto en el... Buah, no me lo estoy creyendo. ¡A la puta madre, güey! ¡Mira! ¿Puedo jugar con una mano? ¿Me puedo sacar tiros lejanos con una mano? Mira, yo me agacho, apunto, hago así. ¡Hostia, qué de puta madre! Voy a jugar sacándome el camuflaje oro con una mano. Flipa, ¿eh? ¡Hostia, esto para los tiros lejanos es Dios, eh! Esto para los tiros lejanos es Dios. Mira cómo tengo la mano. Espectacular. Hidratándose. Mientras me saco el... ¡Deje, maneje! ¡Ay, mira, se me ha ido un tío! ¡Deje, maneje! ¡Deje, maneje! Yo estoy flipando. Salta mi cuafo de principio. Ha sido hace mucho tiempo. No creo que salga. ¡Eh! Y salgo yo de... Ah, bueno, esto ha sido aquí que se han metido en el punto. Bueno, han sido tres kills, tampoco ha sido... De hecho, salen solo dos kills. Hemos sacado bastantes camuflajes, ¿eh? Yo no sé cuántos camuflajes me he podido sacar. Pero eso no para de popear. ¡Bim! ¡Bum! ¡Papapam! ¡Kiki-tiki! A ver, vamos a verlo. Me saco el oro jugando con una mano. Yo lo veo factible, ¿eh? Venga, vamos a sacarnos los tiros de cadera. Voy a dejarme eso para el final. Fíjate lo que te digo. Vale, comienza lo que viene siendo la mayor pérdida de pelo de mi vida. Sacar tiros desde la cadera con una fucking fall. Bueno, bueno. ¿Cuántas kills son desde cadera? A ver, dentro de lo que cabe tampoco es... En plan de... Es un coñazo, pero me haga coñazo. Me explico. Si me pones mil bajas desde la cadera, a lo mejor me quedo calvo. Pero si son 100, 150, 60, por ahí... 150 o menos... No me parece tanta locura. Si me voy deslizando, me hago tiros agachados y desde la cadera. Y los combinamos los dos. Cierto, cierto. Cierto, cierto. Muy buena, muy buena. Que no le entraba la bala. Estoy flipando. No le entraba la bala. UAV. ¿Cuánto UAV me estoy pisando? Respuesta, sí. Imagina que le pego desde ahí, desde la cadera, a esa distancia. Ah, qué bien. Dos. Pues me he sacado una guafin. Y dos de ellos eran con tiros agachados, ¿eh? What the fuck, qué hostia. Uy, ahí tiene que haber apuntado. Ahí tiene que haber apuntado. Oye, eso es lo que estoy haciendo al otro equipo. Un buen follaje. Eso es lo que está recibiendo el otro equipo. Ay, casi me cargó el compi. Oh, man. No me lo puedo creer, que me he cargado a dos tíos ahí. Pero qué pasa. Pero qué pasa. Pero qué pasa. Mierda, me he cambiado de arma. ¿Qué coño coío? ¿Esto qué es? What? Y me mata mi V. Me mata mi V. Me mata mi V tol, tío. ¿Cómo cambio de racha? Quita, coño. Yo, no, no. O sea, yo... Goose game, goose game. Look, look. F.A.L. New meta. You look like gay. You are the gay. Are you gay? Very meta. You think gay in 2021, bro. You're disgusting. You're gay, you're gay. You're gay. You're gay. Utilizar... Utilizar gay como insulto en 2021. ¿De verdad? O sea, a mí es que me parece tan patético, tío. El preocuparte más por lo que hace el resto de gente. Que por lo que hace tú mismo, tío. Esa cosa no la entenderé nunca. Tiene cuenta como que el... Me ha matado. Me permite irrando. Bueno, pues ya está. Pitón rosa. ¿Vosotros cómo tenéis el pitón? ¿Tenéis el pitón rosa? Coño, cola. Coño, triple. Me cae, morculillo. Bueno, no sé si eso me cuenta como kill después de... Es difícil. La kill es de justo después de recargar, ¿eh? Qué mierda que haces, compi. Bueno, skill de poder recargar. Recargo. Vale, te vamos a la kill sin accesorios ya, ¿eh? Me ha dado la versión final de la culebra. Me ha dado ya el basilisco. El basilisco de la cámara de los secretos ya me lo he desbloqueado. Y azul digital, que no me acuerdo ni qué pollas es. A ver, vale. Gecko, cebra rosa y culebrilla. Culebricius. La culebricius. Porgulloso de ser sinapsista. Es difícil, es difícil. No sé cómo nos llamaríamos nosotros. Un plan de a nuestro... A nuestro fandom. Una racha al principio por ahí, por el Black Ops 3. Le decíamos los marquerianos. Pero es que suena extraterrestre. Los sinapsitos. Los sinapsitos suena guay. Los sinapsitos. Los sinaloas. Oye, los sinaloas no está feo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? A ver, nunca me ha gustado poner un nombre a vosotros, a la audiencia. Sinaloense. A ver, el sinapsito está guapo. Está guapo. Ahora voy a hacer la intro de los vídeos. ¿Qué pasa, sinapsitos? Mi antigua intro era... Hola, chavales. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente. Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Y al final, de forma natural, la fui acortando porque literalmente tenía... Entre la intro de Scoop y luego la intro que yo hacía, tenía 30 segundos... O sea, 30 segundos de vídeo. Los que no hablaba. ¿Los enemigos? ¿Los enemigos, amiguillos, legendsillos? O a ver, pues lo vamos a tirar. Me cago una bala, creo. Un par. Juegos, ¿eh? Porque da más bala de lo que yo pensaba. ¡Ay, no! ¡Vitol, Vitol! ¡Eh! Puto, déjame tirarlo. Tienen que faltar pocas kills. Están agachados. No sé cuántas... Lo tengo que tener ya casi hecho, ¿no? ¡No me tires peo! No sé... ¡Ahí está! ¡Humo! ¡Ese tiene que ser, ¿no? El humo es. El humo es Zeus. El humo es el de todas las kills. ¡No! ¿Cuántas me falta, agachado? Y es que no paro de matar. ¡Ahora sí! ¡Verde digital! ¡Ahora sí! Pero me he hecho una barbaridad de kills. Yo que estoy flipando. Se han levantado ahí como si fuesen topo ahí. ¡Pau! Ahí otro te van a dar. Lo hice. ¡Hecho! 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 ¡Wafit! 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 ¿Qué coño he hecho? ¡Wtall! ¡En C! Y en cuanto caiga el Wtall y le saque del sitio de campeón, me pongo yo a campear ahí. ¡No le he visto! ¡Puto! Una rachita ahí, ¿eh? ¿What the fuck is happening? No veo nada. ¿Se hace wall-up? ¡Mierda! Está enfadando el francés ese, ¿eh? No, dos cabezas. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta para el desafío de poner el camuflaje de las cabezas, tío? Copiar el WAP. ¡Hecho! ¡Vale! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vale, vale, 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 vale. Vale. Mando. Lo vamos a sacar con una mano. Amigos. ¡Hostia! 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 ¡Hostia que queda súper poco, eh! ¡Hostia que quedan! ¡16! ¡Y dos tiros lejanos! ¡Estamos ready! ¡Hostia, me tendría que haber puesto un poquito más que la derecha. ¡Eso es un tiro lejano! Queda otro tiro lejano y 15 kills. Yo vengo para acá otra vez, hago así, pi, 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 pi. Vale, esos tiros lejanos tenemos que ir al de los tiros lejanos, creo. Creo que tenemos que ir al de los tiros lejanos. ¡Perfecto! Bordes afilados. Quedan 14 kills con arma apoyada. 14 kills con arma apoyada, que podría irme a otro sitio, pero me voy a quedar aquí porque me gusta este spot. ¡13 kills con arma apoyada! Vamos con afán, todos a la vez, a buscar con ahí, con las bolas de... ¡Oh, no asoma nadie! Voy a recargar. ¡Grande Water, 28 mesazos! ¡Muchas gracias, Water! ¡Gracias, agua! Agua de Uhu. Muchas gracias, palo, por ese pedazo de... De Prime. Vamos, ya he perdido la cuenta. ¿Cuánto me faltaban? Grande, Julio, por lo que tardas, muchas, muchas gracias. ¿Cuánto nos faltaban? Me he perdido. ¡12! Joder, se me va a cansar el brazo de estar así, eh. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que no asoma nada. Tengo un tío a la derecha, o sea, a la izquierda, pero... ¡Eh! ¡Toma! ¡10! Literalmente todo el aim está aquí, eh. Todo el aim está en la mano derecha. La mano izquierda no vale para nada. Ni para las pajas vale la mano izquierda. ¡Ocho! ¡Pum, pum! ¡Siete! ¡Me faltan! ¡Hostia! Me faltan tres o cuatro. ¡Dos, tres! ¡Una o dos! ¡Da igual! ¡Me la saco igualmente! ¡Me saco colateral! Creo que falta una más. Creo que falta... Creo que me falta una. Creo que me falta una. ¡No! ¡No! ¡Qué cagada! ¡No! ¿Quién contó más en el chat? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que suspendió matemática en el chat? Me tiene que dar una, supongo, ¿no? Ya está, ¿no? ¿Dique? ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Que me va a popar muerto! ¡Desbloqueamos el camuflaje oro! ¡De la fall! ¡Un nuevo camuflaje oro desbloqueado! A ver, lo he desbloqueado con una mano, pero no lo voy a hacer esto hoy porque me ha dado el volunto, me ha dado el venazo y he dicho, venga, let's go, Optic. Pero que ni de coña me saco así esto todas las veces, ¿eh? ¡Gran partida! ¡Look, look! ¡It's me! ¡Qué trijar! ¡Cóm, cómo, cómo! ¡Nois! Dice, ¡nois! Bueno, no ha sido demasiada pérdida de pelo, yo pensaba que iba a ser peor, pero ahí lo tenemos. Camuflaje oro desbloqueado en la falete. Yo pensaba que, a ver, la fal es una arma buena, sabía que no iba a ser tampoco mucho calentamiento de cabeza. Aquí lo tenemos, muy bonito, muy bonito como le queda a la fal equipada. Y ya, pues, la siguiente arma que sacaremos, como vamos por orden, pues la siguiente será la N4. La M4, o yo qué sé, depende del volunto que me dé. Pero bueno, dos armas ya de oro, la kilo y la fal, nos faltan. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis armas. Nos faltan seis armas de oro para desbloquear el platino de los fusiles. Ya saben. ¡Muy bien, muy bien! En el Warzone, yo pego el Warzone, en el Warzone, yo pego el Warzone, en el Warzone, en el Warzone, con mi squad. En el Warzone, yo pego el Warzone, en el Warzone, yo pego el Warzone, en el Warzone, en el Warzone, con mi squad. ¡Suscríbete al canal!